No sé por qué la lluvia gota a gota te moja Y el agua respara y toca tu boca No sé por qué las lágrimas caen por mi cara Y se secan con tus palabras No sé por qué el miedo tu retrato apodará Y tu nombre se escribe en esta hoja No sé tantas cosas y tantas quedan solas No sé por qué la lluvia gota a gota te moja Y el agua resbala y toca tu boca No sé por qué las lágrimas caen por mi cara Y se secan con tus palabras No sé por qué el miedo tu retrato apodará Y tu nombre se escribe en esta hoja No sé tantas cosas y tantas quedan solas No sé tantas cosas y tantas quedan solas No sé tantas quedan solas No sé por qué la lluvia gota te moja